A ver, por un poco más se me olvida de hacer este vídeo. Etapa 4. Estos son los dos héroes que he elegido. Espero no demorarme mucho. A ver, con el del trance en el bosque, este da vida, para que sepan. El del guardián del bosque, con ese hay que matar a esas ranas azules, porque esas ranas azules le dan vida a los... No debí haber hecho eso. Le dan vida a los enemigos. Y la cagué. Ah, puta madre. Ok, otra vez. A ver, vamos a atacarlos a ellos. Oh, 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 oh. Ok. No, 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 no Ok Bien Ok, de frente a ellos, de frente a ellos De frente a ellos No, 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 ya pues, mierda No, no, ay, no, 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 no La madre Mira, y ahora un hijo de puta está que explora mi territorio Por supuesto Y justo les ocurre, se les ocurre explorar mi territorio a estas horas de la madrugada, a las dos de la mañana Porque saben de que, obviamente, a esta hora, supuestamente, uno no va a estar despierto y la concha de su madre Ah, pero se han metido con un madrugador que tiene pesadillas y no puede dormir temprano Así que, se jodieron porque ahorita voy a activar mi escudito Ah, de la mierda ¿Qué? Ah O sea, pueden morir ellos Los encadenados Pero no pueden morir los que yo he elegido Interesante No, 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 no No entiendo ¿Por qué no se acaba? ¿Quién no debe de morir? Yo la caí Quien no debe de morir es el de azul Por lo visto Concha tu madre Oigan Perras Ok Y justo se van para Para el azul este, ¿no? Como saben que con él, si él muere, pierdo Desgraciados Ay, me están atacando Ok, si muero acá Oh no, JJ, hijo de puta Está que ataca tu territorio What? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, qué malditas mierdas Oye, están que me matan a todos No me acuerdo que eso estuviera tan difícil Ok Ok Que ya me mataron a todos tan rápido Y lo encarcelaron a este imbécil Uy, por las huevas Activen la escuda, entonces Bueno Continuemos No debía haber hecho esto Tan rápido ¿Qué mierda tienen estas mierdas? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Muere, concha tu madre Muere Ok Qué mierda Ah ¿Qué chucha está pasando acá? ¿Qué? 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 No, Juan. Estamos a punto de medio ganar. Uy, la puta madre. Su madre. Vamos a ganar para las justas. Bueno, la cosa es que hemos ganado, ¿ya? ¡Ganamos! Ok, la captura de pantalla ya la hice. Bueno, esos son los héroes. Hasta las justas que lo hice. Y sí, muchas gracias por ver, chicos. Suscríbanse, denle me gusta, comparten el video para que más gente llegue a este gameplay y al canal. Y sí, gracias. Carajo.